El Cralto Gallego El Cralto Gallego está formado por las escuelas de Viescas, Panticosa, Sallén y Tramacastilla. Recibe también los alumnos de colegios transportados porque en sus localidades no hay escuelas. En estos momentos somos un total de 274 alumnos repartidos en 22 unidades. Las escuelas rurales, como en todas, nos caracterizamos por tener poca masificación en las aulas. Eso nos permite una mayor atención individualizada de los alumnos y también permite trabajar aspectos tan importantes como es la motivación, la asertividad, la creatividad. Las escuelas rurales somos auténticos laboratorios de innovación. Entonces, cada año intentamos hacer un cambio metodológico. Celebramos la Semana de la Ciencia y los objetivos de esta semana son trabajar fundamentalmente en el método científico. Desarrollamos contenidos de conocimiento del medio con una metodología activa y a su vez también trabajamos muchas otras competencias de otras asignaturas. ¿Qué es el curso de las escuelas rurales? Eliminar los libros de texto progresivamente, las ciencias. Entonces, nuestro principio metodológico es trabajar al menos un proyecto al trimestre. Potenciaremos el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo. Cada tema a su vez tendrá asociado un plan lector. Hemos trabajado sobre el sistema solar y hemos hecho varias fichas. Pues los movimientos de la Tierra, de la Luna. Utilizamos en numerosas ocasiones como recurso el contacto con la naturaleza. Un buen ejemplo de ello son los encuentros de educación física. En ellos, pues fomentamos la socialización y convivencia de nuestros alumnos. Están organizados por temáticas, plantas, animales, sistema solar, máquinas, inventores e inventoras. Durante estas jornadas englobar los contenidos trabajados en las áreas con distintas actividades motrices. El huerto escolar es otro de los proyectos en los que participa toda la comunidad educativa. Nos organizamos de la siguiente manera. Los talleres de infantil, pues realizan un semillero desde marzo. Los talleres de primaria y de comedor, pues van al huerto a partir de mayo. Luego, los talleres de verano lo organizan voluntariamente las familias. Y en septiembre se recolectan los productos del huerto y se utilizan en parte para elaborar el menú escolar. En los tres colegios se está dando el Aragonés durante hace años. Y este año en concreto, el programa piloto Rosario Ustariz se está desarrollando en la escuela de Panticosa. Para fomentar el Panticuto. Su objetivo es favorecer la variedad del dialecto Panticuto en Aragonés. Creemos que es muy importante hacer proyectos comunes en los que colaboremos toda la comunidad educativa. Un ejemplo de esos proyectos comunes puede ser la revista Cranini. Y ya vamos por la octava edición. Y es una revista en la que colabora toda la comunidad. Y cada año todos los alumnos desarrollan su trabajo en base a un tema común. Otro proyecto que nos enorgullece y sobre todo este año es el videoclip Depende de los dos, que ha sido un proyecto común de varios colegios que fomenta y trabaja el tema de la igualdad y de la coeducación. Y en este proyecto ha surgido del área de música, pero ha sido un proyecto interdisciplinar en el que se han colaborado las áreas de plástica, de educación física, de lengua. Pues otra de las características de nuestros centros son las salidas y luego son sobre todo las excursiones que hacemos de final de curso. En infantil vamos al entorno más próximo que es nuestra comarca y están una noche, pues en este caso duermen en Isín. Primero y segundo, unas veces a la comarca del Sobrarbe, al año siguiente a la comarca de la Jacetana. Tercero y cuarto, la salida es a la comunidad autónoma y por último está la salida de quinto y sexto, que nos vamos a otro país, que hacemos un intercambio con Barton en Inglaterra. Somos conscientes de que pertenecemos a un mundo globalizado, así que también fomentamos actividades como Conectando Mundos. Consiste en contactar con otros colegios de Europa tratando temas de actualidad. Agradecemos la colaboración y el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Todos formamos parte de un proyecto común y todos desarrollamos un papel fundamental. Gracias. 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 Gracias.